Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el fútbol nunca deja de sorprender y este pasado viernes el mercado de pases en Sudamérica dio un golpe en la mesa con la contratación de un ex compañero de Keylor Navas en el Real Madrid, sí, en el Madrid de Zidane, en el Madrid de las tres Champions. ¿Quieres saber de qué futbolista se trata? Te lo voy a decir a continuación y a qué equipo ha ido. Pero antes, eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Te puedes hacer miembro del canal, aquí abajo tienes el botón unirme, consideralo, es algo muy barato y es la mejor forma que tienes para apoyarnos con diferencia. Y decirte también que en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Considera suscribirte, es completamente gratis y es que sé que te va a encantar. De nuevo, mil gracias. Pues ese jugador no es otro que el defensor brasileño Marcelo en el Fluminense. Y es que sí, el excompañero del guardametrático Keylor Navas llegó al cuadro carioca como agente libre luego de que hace días sorpresivamente dejó el Olympiacos de Grecia y según en datos del periodista Fabrizio Romano, con esto se confirma que nunca estuvo interesado en llegar al alnasar de su amigo Cristiano Ronaldo. La noticia fue confirmada por el club por medio de sus redes sociales bajo la frase ha llegado el mejor momento de volver. Y es que Marcelo estuvo con el Fluminense desde las divisiones menores, pero debutó con el primer equipo entre los años 2005 y 2006. Esperemos que Keylor mande un mensaje en redes felicitándolo por su fichaje y es que son grandes amigos desde que estuvieran juntos en el Real Madrid y lo ganarán absolutamente todo. Le pese a quien le pese. ¿Y tú cómo valoras este fichaje de Marcelo? ¿Se termina ya la carrera del astro brasileño en Europa? Te leo evidentemente en los comentarios si tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like, suscríbete, hazte miembro del canal, aquí abajo tienes el botón unirme, gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Y en la descripción tienes el enlace hacia el poder del dinero. Considera suscribirte, es gratis. De nuevo, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias. Gracias. Gracias.